La visita del Papa en Colombia comenzó el 7 de septiembre en la ciudad de Bogotá, donde a las 9 de la mañana dio el primer saludo a los colombianos en la Plaza de Armas de la Casa de Naniño. Luego de reunirse con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, continuó con una bendición a los fieles en el Palacio Cardenalicio, donde también tuvo un encuentro con los obispos. En la tarde de ese mismo día se reunió con el Comité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano. Finalizó su primera jornada en la capital con la celebración de una eucaristía en el Parque Simón Bolívar. El viernes 8 de septiembre fue la misa papal a las 9 de la mañana, a la cual asistieron unas 600.000 personas. En las horas de la tarde del mismo día, el Papa presidió el gran encuentro de oración por la reconciliación en el Parque de las Malocas. Para finalizar su visita, en Villavicencio visitó el Monumento Cruz de la Reconciliación. El sábado 9 de septiembre Francisco visitó Medellín, capital del departamento de Antioquia, donde fue recibido con mucho cariño por los visitantes y donde ofició una eucaristía en el aeropuerto Olaya Herrera. Después, el Santo Padre se reunió con la comunidad que reside en el Hogar San José, donde los niños lo recibieron entonando el himno de Hogares Infantiles San José. En esta ciudad, también tuvo encuentro con sacerdotes, religiosas, consagrados, seminaristas y sus familias en la Macarena. El 10 de septiembre visitó Cartagena. La prioridad del Papa en esta ciudad era visitar las comunidades pobres. El sumo pontífice fue recibido por las personas más necesitadas en la plaza de la comunidad de San Francisco. Sobre las 4 y 30 de la tarde, el Papa celebró una eucaristía, donde estuvieron las reliquias de San Pedro Clavel y Santa María Butler, fundadora de las franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Posteriormente, el Papa se trasladó al aeropuerto Rafael Núñez, donde fue recibido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la primera dama, María Clemencia Rodríguez, durante una serie de eventos culturales, para luego abordar un avión hacia Roma.